El Encebollado La segunda mejor sopa del mundo y la mejor del Ecuador Debería ser tan patrimonio como las Islas Encantadas Levanta tu cuchara y declaremos al Encebollado Patrimonio del Ecuador Una iniciativa de Encebollado Real Ponemos todo su sabor en tu mesa El Encebollado La segunda mejor sopa del mundo y la mejor del Ecuador Debería ser tan patrimonio como la mitad del mundo Levanta tu cuchara y declaremos al Encebollado Patrimonio del Ecuador Una iniciativa de Encebollado Real Ponemos todo su sabor en tu mesa El Encebollado La segunda mejor sopa del mundo y la mejor del Ecuador Debería ser tan patrimonio como el Yasuní Levanta tu cuchara y declaremos al Encebollado Patrimonio del Ecuador Una iniciativa de Encebollado Real Ponemos todo su sabor en tu mesa La segunda mejor sopa del Ecuador La segunda mejor sopa del Ecuador Y levanta tu cuchara y declaramos al Encebollado Real la Secretaría de Encebollado Real La segunda mejor sopa del Ecuador Conocchio de la Comunidad